Saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta, bienvenidos una vez más y hoy este es el segundo vídeo y quiero enseñarles esta maravillosa oferta en productos de Gillette Foamy, podría ser los verdes o los rojos, esta oferta está caliente, buenísima, vamos a ver, miren, yo estuve haciendo esta compra en el día de hoy, hoy es domingo 10 de octubre, esta estaba compra una a 2.49 y la segunda a mitad, 1.24, su total 3.73 con los impuestos 4.16, pero en la compra de 4, miren qué belleza de Catalina, perdón, en la compra de dos artículos, una Catalina de 4 dólares, así que yo lo que estaba haciendo fue que roleé, utilicé 4 dólares de mi Wegring Cash igual, pagaba 16 centavos y me devolvía esta belleza de Catalina haciendo ambos productos por 16 centavos, pero aquí Wegring me dio una encuesta y esta encuesta es valor de un dólar, me hace estos productos completamente gratis, esto lo hice una vez en esta transacción y luego hice esta otra por segunda vez y aquí está mi recibo para que ustedes vean, 2.49, 1.24, su total 3.73, los impuestos 4.16, redimí 4, no roleé la Catalina, no sé si rolea, yo entiendo que no, pagué 16 centavos y recibí esta belleza de Catalina con un valor de 4 dólares haciendo cada producto 8 centavos, más recibí una Catalina de 4.35, esta Catalina de promoción de Sansonite y también recibí esta de un 20% en precio regular. Y por último, fui a recoger esta hermosura de oferta, esta oferta me salió completamente gratis, me dieron otro 20% y miren que bello quedó. Yo aquí tenía 9.49 y cogí un soap, que es un jabón antibacterial para llegar a los 10, ya que este tenía un cupón de 75 centavos, el cupón de 10 se rebajó a 9.49, mi subtotal fue 1 dólar con 24 centavos, con los impuestos fueron 2 dólares con 56, redimí los 2 dólares, pagué 56 centavos, que básicamente son del soap a un soap con los impuestos, ya que como puedan ver, esta crema tenía 9.49 y el cupón se aplicó perfectamente, se redujo al centavo. Así que mis amores, no olviden, miren todos estos productos, todos, todos, todos. Si venimos a ver, básicamente no hemos pagado por ellos más de 8 centavos por cada artículo. Aquí no hay, yo les diría que esta compra quizá es la más cara porque tenemos tres purés que no estamos mostrando aquí y todos estos artículos, les podría decir que si los venimos a calcular, vamos a ver, nos están saliendo, esto nos salió a 62 centavos, esto a 8 centavos, 8 centavos cada uno, este nos salió completamente gratis, así que es menos de un dólar, yo creo, por cada artículo. Para mí esto es una belleza de oferta. Si quieres aprender cómo hacerlo, no olvides regalarme tu like, activar la campanita para que YouTube te deje saber cada vez que tengamos videos nuevos y vamos a ver, ¿en qué usted invertiría todas estas catarinas? Mire, tenemos 5, tenemos 4 y cuando usted ve este papelito no lo bote, esto significa dinero, otro, por aquí está, ¿dónde está el otro de 4? Tenemos, aquí está, 4, 5 y uno por ahí, por ahí, por ahí, de 4, aquí está, 4, aquí tenemos, miren, tenemos uno de 4, uno de 5 y uno de 4 y lo más que me gusta es que son catalinas manufactureras que las puedo utilizar sin ningún problema hasta el 1024 en transacciones que me dé la gana, como me dé la gana y nadie me tiene que decir nada, miren, estas expiran el 1024, así que, mis amores, a correr por estas catalinas, esto fuerte, está caliente, caliente, así que salgan, salgan, salgan a buscarla esta, ustedes ya saben, vamos a reclamar por esta y patas gratis, mascarilla gratis, estas cosas gratis, esto es un fashion cleaner, así que mis amores, nos vemos en la próxima, bye!